No se vengan, se enamoraron con el público Y desde entonces no pudo parar, no sabía que eso no tenía ni nada Y de repente todo se volvió, y me buscaba solo un poco de acción Él no lo amaba, ya lo hacía por él, ya no quiero tenerte No quiero tenerte, no quiero tenerte, vivir por eso fue Un amor de verano, vivir por eso fue Un amor de un malo Ya no me sigas, no lo quiero sentar, las dos palabras no me sirven más Y no me siguen, solo quiero saber, que es un mamá que no le he de entender Y de repente todo se volvió, y me buscaba solo un poco de acción Él no lo amaba, ya lo hacía por él, ya no quiero tenerte, no quiero tenerte Sí, 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 sí Y parece que en el sol se terminó Y en la nada, nada, el rechizó Y en la 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 nada, el rechizó